Descanse en paz el amigo Miguel Melenciano. Para los que no los recuerdan, él fue el que estuvo en este video. ¿Y quién es Tony? ¿Quién? ¡Toño! ¿Y es verdad que el tipo canta y baila? Ustedes están equivocados. Es Tono. ¿Y es verdad que el tipo canta y baila? ¿Y es verdad que el tipo canta y baila? ¿Y es verdad que el tipo canta y baila?